¡A AFP! ¡Privada o estatal! ¡A los trabajadores para acabar igual! ¡A los trabajadores, porque los hacen solo taken y 16 kilómetros, se ahor�se dice dójar un señor ¡Porquerobamos el Estado de México! ¡Porque no la Viejas, su hermanos y su hija! ¡Não es que nos dejan! ¡Ponestos los trabajadores, entre nosotros! ¡Y� sí, mira! ¡O różne güey, amor! Y comunidadrageo��uiubi. De una vez por todas hay que acabar con esta sinvergüenzura De esta clase política y empresarial Ya hay que decir basta Y aquí estamos demostrando como octava región de que se puede Como ciudadanos estamos en la calle diciendo no más AFP Ni privada ni estatal Solamente sabemos que con movilización Y saliendo a la calle nos van a escuchar Porque ya es demasiado, o sea es demasiado No podemos seguir esperando más Y esto es por nuestros hijos, nuestros nietos Ya nuestros abuelos ya esperaron demasiado Y tenemos que esto acabarlo de una vez por todas Mi papá traje todo el día, el pan a día El chuche trajando Me va a ver dónde está el pata de ellos El chile, ¿no? El viejo, hace tiempo trajando Simplemente la razón no más AFP Basta de robos, basta que nos roben Estamos aburridos, el pueblo está cansado Aquí está en Versal No pueden haber injusticias Después de haber trabajado 30, 40 Y tal vez más años, basta ya Por eso estamos aquí, basta ya Para recuperar la dignidad de la gente adulta Para que tengamos una previsión como corresponde Y como la que perdimos el año 81 Cuando se creó este sistema de capitalización individual Que nos da satisfacción a lo que es el concepto de la previsión Un compromiso que adquirió Chile en Río de Janeiro El año 1949 En el decreto, en la Carta de Derechos Sociales Dignidad para el pueblo, una previsión como corresponde Bueno, nosotros lo que queremos es enviarle un mensaje No solamente al gobierno, a los parlamentarios Para que puedan cambiar este sistema totalmente fracasado Ya esto nos da para una reforma Hay que cambiar el sistema por unos tripartitos solidarios Que puedan imponer el trabajador, por cierto El empleador y el Estado nos aseguren una pensión digna Estamos en contra de la AFP Porque como estudiantes Vamos a tener el futuro muy cerca Vamos a llegar a ser ciudadanos Vamos a tener una vida laboral No queremos que nuestra jubilación Nuestro trabajo Sea desvalorado Y nos estén perjudicando de una forma tan terrible Que fue la AFP Y que está presente actualmente Y no podemos permitir que ahora En el momento que nosotros podemos salir a la calle Marchar y manifestarnos Vamos a aprovechar cada momento para eliminar la AFP Los motivos por los cuales estamos acá Es por la justicia social Es porque no queremos más trabajadores y trabajadoras Que al momento de jubilarse Se enfrenten a una realidad paupérrima De pobreza, de hambre Queremos pensiones dignas Queremos un sistema tripartito En donde el patrón también ponga El Estado ponga Y por cierto el trabajador También responsablemente ponga Queremos pensiones justas Y en este nuevo sistema público Que perseguimos tripartita solidario Queremos también que se incluya Una mirada retroactiva Para todos aquellos ya Para todos aquellos los que ya están pensionados Con 150, con 140, con 120 mil pesos Nosotros pensamos que el piso mínimo Es del sueldo mínimo hacia arriba Y de ahí a luchar Vamos a conseguirlo Bueno, el motivo de estar acá Obviamente es poder demostrarle Al poder empresarial y al gobierno Que el pueblo cuando se une Es capaz de lograr muchas cosas De romper muchas montañas Y el objetivo es determinar Una vez por todas Con todo este lucro Y todo este robo que tiene la AFP En contra de todos los ciudadanos de Chile Obviamente Toda esta gente que se reúne acá Es el descontento El desconforme El enojo que tenemos Contra un sistema impuesto En dictadura Que lo único que hace Es fomentar el robo Porque es un robo en general Que dejen de robarnos Que da una pena ver a la gente A los profes A la gente mayor Con pensiones indignas 90 mil pesos 80 mil pesos Una pena Con suerte la calza Para los pañales y los remedios Es una pena que pase eso No quiero que mi hija Y a mí me ocurra lo mismo Y no quiero que me digan Que me esforce poco Trabajé muy poco Cuando me vayan Mis 100 lucas de pensión Estamos aquí porque Estamos aburridos De tanto robo Que hayan Tantas personas Que se llenan los bolsillos Cuando la mayoría De los chilenos Estamos Vamos a sacar Una jubilación Que es mísera Indigna Y esto es lo que necesita Chile Esto es lo que necesita Que salgamos a la calle A reclamar Por las injusticias A reclamar Por lo que nos dijeron Que íbamos a tener En democracia Y que no lo hemos tenido Que son Más libertad Sueldos dignos Y lo que un ser humano Necesita Que es vivir dignamente Y lo que nos dijeron Shorthos dignos Trabajan Y lo que tanta es No, una jornada Veo Trabajamos 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 ¡Gracias!